La gran como hito de la pandemia y una cosa que nos ha diferenciado como país respecto a los otros es el gran proceso de vacunación que se ha hecho en forma interna. Ese proceso de vacunación ha sido totalmente exitoso y al día de hoy uno nota mucha diferencia entre el paciente que está vacunado con COVID versus no vacunado. El vacunado con COVID tiene un curso más benigno, un curso más corto, el paciente sale más rápido de la unidad. El paciente que no está vacunado, lamentablemente la probabilidad de fallecimiento es tremendamente alta. Por tanto, si usted me dice qué es lo que yo le recomiendo a todos, ojalá en la medida posible a aquellos que no han sido vacunados que inicien su proceso de vacunación y que los que están parcialmente vacunados que lo terminen porque es una de las cosas que ha mostrado más beneficio. No obstante eso, igual es importante seguir hasta el día de hoy las recomendaciones que son dadas del ministerio que tienen relación con el higiene de mano y el distanciamiento social. Sobre todo para aquellas personas que son inmunodeprimidas, que tienen más riesgo a hacer enfermedades graves, o sobre todo para aquellos pacientes que lamentablemente al día de hoy no han sido vacunados por diversas razones.